Francisco dejaba para el fantasmita Iniesta, bombazo y adentro, 0-1. A los seis minutos apenas, Raúl, después de que ya había recibido un par de avisos peligrosos por parte del Real Madrid, la saga del conjunto catalán, pero esta generalidad de Messi entregando Iniesta y la buena definición, ponen el 1-0 y pocos minutos después, a los 19, viene el primero de Benzema, que ya había fallado más. Sí, ya había perdonado y en tan solo cuatro minutos así controla Karim Benzema, le dan la vuelta al partido, estalla el Bernabéu, estallaba Ancelotti, jugadón una vez más entre Modric, Marcelo, Di María y Benzema y cuando parecía, Francisco, que nos íbamos a ir al medio tiempo con una victoria parcial del Real Madrid, aparecía uno de los genios del fútbol mundial. Sí, con ese foro se acaba, sí es Neymar quien alcanza a regresar a la pelota a Lion Messi para que a cuatro minutos del descanso ponga el 2-2, así están las cosas. Cámbiate. Cámbiate.